¡Venda! Hola. Hola. Marisa. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te vio Elsa? Porque si te vio se pone muy celosa enseguida. Yo te voy a llamarle y explicarte. No me vio, no me vio. No, pero a lo mejor vos pensás que no te vio. No, pero no te vio. Tranquila, no me vio. Porque se fue para allá, yo venía de allá, así que tranquila. ¿No me vio? Ah. Eh, traje comida. No sé, Maribel no está y se me ocurrió que quizás podíamos comer. Ah, sí. Maribel no está y Elsa no te vio y vos querés comer conmigo y no estabas mal del estómago. Sí, pero traje algo liviano. ¿Qué trajiste? Ensalada. A ver. Ah, buenísimo porque yo me sirve, digo, para hacer un poquito de dieta. Vos estoy comiendo como un tonel, así que me viene bien. Es hermosa, vos no necesitás dieta. No, gracias. Bueno, igual yo soy bastante obsesiva, ya sabés, con mi cuerpo. Te conozco, ya me conocés. Sí. Por eso. Sí. Bueno, comemos o no comemos. Sí, pero no querés que llamemos a Maribel o a Elsa y comemos las cuatro, digo, para que nadie se ponga celoso. Quiero comer a solas con vos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Me besaste? Sí. ¿Sabés qué significa eso? Sí. ¿Qué te extraño? No, que casarte fue un error, eso significa. No, verdad, no empiezo. Sí, sí, no, no, no. Vamos a buscar tu ropa a tu casa y la mudamos acá y traes tu cepillo de dientes, tus cosas, tus zapatillas, todo. No me voy a mudar. No, sé que es distinta la casa, que estás un poquito más chica, pero igual es cómoda, te buscamos un cuarto donde ponemos mil puntas. Pará, pará, pará. Sí, no, 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 tenés razón, tenés razón, hay que hacer las cosas de forma prolija para no lastimar a nadie, primero tenés que divorciar, divorciate y yo te espero. No me voy a divorciar. Pará. ¿Pero qué te da miedo? El trámite, sale al toque, firmás unos papeles y sale, todo el mundo se divorcia, no pasa nada. No le puedo hacer esto, Maribel, no puedo, ¿entendés? Me acabo de casar, o sea, no. Sí, bueno, pero me acabas de besar, hacete cargo de lo que te pasa conmigo. Sí, yo me quiero hacer cargo. ¿Y qué? Estás jugando, entonces jugando conmigo. ¿Cómo voy a estar jugando? No, Brenda. A mí me pasan cosas muy fuertes con vos, no lo puedo evitar, no sé, no puedo evitar. Y bueno, dale, entonces, ¿qué tanta duda? Pero es que no le puedo hacer esto a Maribel, ¿entendés? Yo la quiero, a vos también te quiero, de verdad, no sé qué hacer. Estoy confundida, no sé qué hacer. Bueno, no te castigues tanto porque fue solo un beso, ya está. No, no fue solo un beso, Brenda. A mí me pasan cosas con vos, te veo y te quiero besar todo el día, no puedo... No puedo parar de pensar en vos. ¿En serio? Muy en serio. ¿Y qué? No, no, no sé, ¿qué crees que haga? Digo, ¿qué crees que sea tu amante? ¿Qué me propones? Bueno, si hay que ponerle un nombre... Ah, es bastante humillante, bastante patético ser tu amante. Igual, en cierto punto me parece algo divertido, es bastante hétero, no sé, siempre me gustó como lo prohibido, ¿no? Suena horrible igual, yo sé, tampoco te quiero lastimar. No, suena muy feo porque yo vendría a ser tu amante, o sea, que vendría a ser como la segunda, como la última. Sí, no está bueno, casi no está bueno, no... Sí, no, pero igual nosotras sabemos perfectamente cuál es la verdad. Y la verdad es que yo soy la primera, no soy tu amante. Que vos primero te enamoraste de mí y después cometiste un error. O sea, que yo soy la primera, pero hago de cuenta que soy tu amante, algo así. Sí, entonces, ¿en qué quedamos? Entonces quedamos, ¿en qué acepto? Soy tu amante.